...y todas, docentes, estudiantes, padres de familias e invitadores especiales, el Colegio Concepción de María ha venido realizando diversas actividades en cuanto a la preparación en tecnología de nuestros estudiantes. En este caso, en la modalidad de primaria, se realizó el torneo del programa Scratch en el mes de julio y de todos los estudiantes que participaron en este torneo, pues tuvimos a dos estudiantes destacados en este programa. Y voy a invitar en este lugar que pase Jobsel Alfredo Quijano Ordóñez. Démosle un fuerte aplauso. El reconocimiento dice así, por haber obtenido el primer lugar en el torneo de Scratch en la categoría Pequeños Innovadores, dado en el municipio de San Francisco Libre a los 15 días del mes de septiembre del 2019, firma el profesor Elizabeth Castillo Espinosa, docente TIC, licenciado Elvin Javier Bobadilla, delegado municipal, y licenciada Cristina Godínez Espinosa, directora. Invito a Ashley y Seth Treminio Urbina.